En la tarde de este 25 de diciembre se registraron los primeros rescates de importancia por parte de la Brigada de Guardavidas de Maldonado. El primero de los casos ocurrió en la zona del Arroz del Potrero, un lugar donde no hay servicio de guardavidas. Así fueron retirados de las aguas dos hombres, uno de 31 años y otro de 19. Ambos fueron trasladados hacia nosocomios de la zona, el de 31 años en estado grave. Mientras tanto, en una piscina en manantiales, un niño de dos años fue rescatado y también derivado a un nosocomio de la zona. De esta forma se registraron los primeros hechos de importancia en este inicio de la temporada estival.